Hola, soy Lucía Martínez Alcalde, estoy casada con Pablo, tenemos tres niños y soy periodista y escritora. El tema del amor, el noviazgo, el matrimonio, siempre me ha interesado muchísimo, desde que tuve mi primer novio y me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo se construirían unas buenas relaciones y unas relaciones de amor del bueno que me llevaran a construir el proyecto que yo tenía en mente. Entonces ahí empecé a formarme, a leer, a asistir a sesiones, a preguntar a gente que sabía más que yo, crear grupos de lectura sobre estos temas. Años después todo eso se fue materializando también en mi blog, en makelovehappen.blog, donde me gusta seguir pensando en estos temas, contestando preguntas que yo misma me hago, preguntas que me hacen amigos, conocidos, personas que llegan al blog o a mi cuenta de Instagram y es así como un pensar por el camino. También intento plasmar muchas de esas ideas en mis libros, me des un beso, por donde entra la luz y más que juntos. Y para mí es una oportunidad de poner esas inquietudes, juntarlo con el talento que agradezco a Dios que me haya dado de saber comunicar y poner eso a su servicio y hacer que más gente pueda descubrir cómo amar cada día mejor. Y en primer lugar, la primera persona beneficiada soy yo misma, porque cuando me pongo con esos temas a pensar cómo, cómo a contestar esas preguntas, soy la primera que va aprendiendo cómo amar mejor cada día.